Venciste al mundo pecador por tu gran amor Gloria en lo alto, gloria en lo alto Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar Gloria en lo alto, gloria en lo alto Cuánto amaste al mundo Dios Vamos dile Cuánto te quiero agradecer Cuando Jesús entra en la barca de tu vida Entra para bendición tuya, pero también para bendición de tu familia Yo creo que muchos hoy vamos a tener que decirle Señor vuelve a entrar Señor vuelve a tomar el control, toma el timón de mi barca Señor Dirige este barco, porque tal vez tu barco no va hacia donde Dios quiere que tú vayas El barco de tu vida no va hacia donde Dios quiere que tú vayas Sino hacia un lugar donde Dios no te quiere y donde no es de bendición para ti Pero hoy el Señor quiere hoy nuevamente tomar el timón Y dirigirte hacia esa vida grande, hacia esos sueños Y decirte de esta tormenta me encargo yo, te dice el Señor De esta tormenta no importa lo grande que sea Yo me encargo porque estoy contigo, eres mi hijo y te amo Eres mi libertad Tú vivo estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios Eres mi libertad Oh 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 ¡Suscríbete al canal!